Y debería tocar... No sé qué he contestado Debería tocar el Cajuna ahora, no... Aunque, ¿cuándo cojones se hace lo de... Cargarme a la madre de este? Porque el... No sé qué debería contestar ahí, no recuerdo No me jodas que es ahora, cúrame antes Lucha contra este viejo Cajuna Pero me vas a curar antes porque no me han dado opción De manera que no he podido configurar el equipo Esto es una putada, eh Sería una buena experiencia... O sea, que me puedo negar Y preparar el combate Vale, eso es otra cosa A ver, entre Megaglali y Meganfaros Vaya tela, van unos cuantos Meganfaros Hoy, hoy, solo hoy, van dos Meganfaros Megaglali es el primero de hoy Este es el puerto, aquí luchas Pero me han dejado negarme Ostras, un adome Me han dejado negarme, así que ahora puedo preparar el combate En teoría este pavo era el de los Pokémon tipo siniestro Pero está puto randomizado Así que no sé qué cojones va a hacer Y... Debería usar el Charizard No sé dónde cojones estoy Aquí hay un centro Pokémon ¿Dónde cojones estoy? Vamos a ver Vale, que le fallan Pero aquí hay un centro Pokémon Vamos a... No voy a tener al Blastoise y a... Y al Tarya Tenía que haberlo hecho antes de empezar el capítulo Así que culpa mía esa mierda Vamos a ir tal como estoy Y tal como estoy Con dos Pokémon de menos Igual estoy muy jodido Ah, no me quiero ver otro Red Bull Pero uff Me está llamando muy fuerte Vale, vamos a abrir con... Como aquí ya me puedo pasar Es por la rápida de Crobat No me voy a quebrar la cabeza Ah, me saldrá con un legendario tipo planta que no conozca Y a tomar por culo Pero nada Es por la rápida de Crobat Y a tomar por culo No... No me la voy a jugar Como ahora el Crobat Sí que se puede pasar de nivel Es por a lo que confirm Es por a lo que... Uah, pero... Antes era... Guiar a dos lock con intimidación Ahora que guiar a dos no está Es por a lock Pero... Pero a cien por cien A ver tú, gilipollas Creo que tenía cuatro o cinco por lo menos Vale, se viene Después... En este stream hemos superado la sexta prueba Algunos combates bastante duros Como... Bueno, el de Goodman ha sido bastante fácil Pero el camino no Y vamos contra el tercer Cajuna Van a quedar dos pruebas Y un Cajuna A la puerta de esto Para llegar a la Liga de Pokémon Ni tengo cinco vidas todavía ¿Qué es eso? No me suena de nada Es la primera vez que veo ser Pokémon Ni me suena Y dije que con los Cajunas No quiero ayuda Así que esto es problema mío ahora Espero que no sea planta Sorpresa Sí, sí, sí No es planta Ok Vale, la espora funciona No sé qué tipo es Pero no es planta Es la puta primera vez Que veo esto Es que ni me suena Y ya la mayoría me suena No es raro que... Que no me suena alguno Vamos a hacer roca afilada Cura total Qué hijo de puta Pero esto te lo llevas de gratis No es muy efectivo Ok Siguiente espora Espora lock Espora lock Pero... Pero vamos Como no me salga un ninja O un Yanmega Con seis cargas Nadie va a ser más rápido Que este Crobat Ahora probar con cabezón Zen Yo qué sé Lo voy a probar todo Precisamente con lo que pega Por staff No lo estoy probando Espora para todos Buah, ya ves, tío O sea, voy a hacer esporas Hasta que me sangre el ano De tantas esporas Con la veneno Hostia, joya de luz Muy efectivo Tipo roca Ese es el ataque de Neil Lego No te mueras Hostia, espora para nadie No falles No falles No falles Hiperpot... En tu puta madre O sea, en serio Vas a estar usando objetos Todo el puto rato Gilipollas Golpe crítico Ya lleva dos objetos Con... Le hago una espora O me curo O cambio Cambiar, no O sí A ver, a ver, a ver Qué pasa ya, eh Buah, acabo de perder dos vidas Ha muerto Tú sigues viva Por poco tiempo Porque igual palmo aquí Y tú estás en el equipo Pero under level Ha palmao V Y ha palmao Tyrex Ha palmao V con... Con este Con un Guzlor Y Tyrex con el mismo Guzlor Que también ha sido más suerte Me ha salido Arceus Me ha salido Necron Me ha salido... Buah Me ha salido todo Me ha salido de todo Tyrex tenía que morir Buah, a Tyrex me ha jodido Ahora me va a morir el vendetta Que soy yo Y no sé si tirarle otra espora O tirarme una hiperpoción Y comerme una... Venga Tercera espora seguida Cojonudo A ver A Tyrex le han hecho focus Y claro A Tyrex se lo han... No recuerdo el ataque Pero le han pegado De hecho Al que le pegaron Unas reventadas Es a Guiara 2 Le metieron En... Un ataque con stab No, cordo Un ataque siniestro Y... Buah Fue... Fue demasiado O sea Incluso con lo defensivo Que era el Guiara 2 Se lo cargaron de una No pude hacer nada ahí Incluso habiéndole intimidado Creo que llevaba dos intimidaciones El Gurslor Pero nada Juego sucio Vale Este está dormido Va siendo hora de Tirar de los ítems Que... Que debería guardar Para la Liga Pokémon Como no estoy haciendo Ninguna rotombola Creo que luego Fuera de cámaras Cuando esté entrenando Voy a hacer un montón De rotombolas Hasta acumular No me voy a pasar Pero al menos Cuatro cupones PS Si que... Si que acumularé Porque no estoy Haciendo ninguna rotombola Y se supone que llevo No sé cuántas mil horas Vale El Gilipollas Este sigue dormido Ya ha utilizado Un curas total Ya ha utilizado Una hiper poción A ver si me deja En puto paz Con las putas... Con los putos objetitos Y vamos a ver Si le mete una cola veneno Crítica otra vez Que no lo va a matar Pero se va a quedar cerca Y a ver si sigue... Joder No me quita más de la mitad O sea que me la puedo jugar A otra Spora Ahí está Espora lo que El Espora lo que se viene A ver que pega Con el ataque Del propio Guiara 2 Un ataque de Darkness Juego sucio Que pega con el ataque Del propio... No entiendo eso Estoy ahora mismo Con lo de la alergia A los ojos Me está dejando La cabeza en la mierda No entiendo nada Ahora mismo Cola veneno Y a ver si se muere Ya el hijo de puta Este le va a meter Otra hiper poción Restaura todo Lo que sea Se supone que tiene Alto porcentaje de critical Puta alergia de mierda No puedo abrir los ojos El cola veneno Y solo ha hecho Un critical De 25 veces Pero bueno Este gilipollas Ya está muerto El siguiente ¿Cuántos tenía? Tenía 4 creo Vamos a ver Que me saca Se pasa de nivel Pero como El nivel Al que había que llegar Era el 44 Para el combate Contra el Kahuna Y este combate Contra el Kahuna No está Baneado Creo que el siguiente Es hasta el 53 Fletchinder Esto era fuego volador La pruebo de Tail on Flame Creo que era Fuego volador Entonces O eléctrico O agua O roca Roca de hecho Roca, roca, roca O sea War Se viene el momento Que Jin Estaba esperando Desde hace mucho tiempo Otra vez Antes se quedó a 10 Sobrevivirá ahora Porque es mucho más lento Que el Fletchinder De Canteo Lo único que el Fletchinder Tampoco parece demasiado poderoso Vale Tormenta de Diamantes Sorpresa Vale Sobrevive Blastoise Retrocede Joya de Luz ¿Todo el mundo Tiene Joya de Luz Aquí o qué? Buah Hostia War Venga One Shot Esto es fácil Easy peasy Venga De One Shot El segundo Vamos a ver el tercero Vamos Trueno Joder Con el Jin Antes Casi Casi Lo consigues Quilfish Quilfish Es de segunda generación Y es agua Puro Primera Evo Queda excepcionante El combate contra este Cajuna Lo único que me ha costado Un poco Nada No me ha costado Nada Un poco Eh Quilfish Agua puro Tengo algún ataque eléctrico O sea Lo que menos me cuesta Es el puto combate Contra el Cajuna Y un random Me saca Al puto Arceus Es que no Yae tiene electrocañón Pero ese Quilfish Va a tener rayo hielo Vamos a jugárnosla Venga Si no murió Contra Volcarona Quiero que aguantara Todo el juego Hostia Es que contra Y se guansotea Al Volcarona También Vale Quilfish con rayo hielo Y sacándome 8 niveles Esto no es buena idea Venga ¿Por qué no? Voy a cerrar los ojos Y voy a esperar ese rayo Hielo Triturar Vale Eso está bien Creo Si Paralizado 100% Y ahora puedo cambiar De Pokémon Porque no me fío Tiene demasiado Poco nivel Yae Ya ha hecho su función Le ha quitado la mitad De la vida Está paralizado Puedo sacar Ram Pues sacará Que me salga Jujones Me ha hecho No recuerdo Ni ataque que me ha hecho Sudando por allá Jin Para adentro El salvaloque Jin El asesino de Guslors Mata uves Y mata Tyrex Contoneo Eso era Me subía mucho el ataque Pero me confundía Creo Es de segunda generación Eso Si Exactamente Y yo voy por especial O sea que es una puta mierda Vale Paralizado Tipo agua Yo que sé Al ataque mismo O que cojones No utilizo apoder Certo todavía Justo el tipo agua Al ataque ya tomaba por culo Si no se pega a sí mismo Ahora tendrá el mismo destino O algo así Vale Adiós Cajuna Joder No es muy eficaz Porque Terremoto Acabo de matar a Jin No me jodas No What the fuck Coolfish con terremoto Le voy a cambiar Porque está confundido Y no me la voy a jugar Vale Terremoto Sugu No Ven Deta Venga Madre mía Allí en estas cartas sabes Buah Casi se lo cargan Tío ¿Por qué se ve así? ¿Quién se ve así? ¿El que se ve así? Vale Le he hecho la predita del terremoto ¿El que se ve así? Chulo Vamos a hacer Yo que sé Un cabezazo de mierda Y a tomarlo por culo Debería morirse ya Vale Tercer cajuna Y es muy efectivo O sea que era tipo agua Y algo más Agua veneno Por ejemplo Por eso el ataque de Ah vale Vale Tercer cajuna Derrotado Ya solo nos queda Un cajuna Y dos pruebas Para llegar a la liga Pokémon Tenemos cinco vidas todavía Todavía puedo llegar Con oportunidades Me hubiera gustado Llegar con seis vidas Para poder perder El equipo entero En la liga Pokémon Ahora solo puedo perder Cinco Y todavía me queda Un poco de juego Pero como todavía Me quedan Como unas cinco horas De stream Igual llego hasta Pasarme el lock En este stream A ver A ver A ver Será por el emulador A mi se me ve Bien ¿No? De hecho Ahora le toco los gráficos Pero creo que está Que se ve bien A ver Se me para como siempre Hostia salva Si has tenido problemas Con el wifi ¿Qué tal vas por el lock John? Está John Douglas está vivo Pero yo he perdido Yo voy a pasarte en la coche Yo voy a pasarte en lock Eh Si, si, si O sea En cinco horas Bueno No son cinco horas exactamente Porque Sé que tengo más tiempo De las diez Como hasta la Me han dicho Que sobre las dos de la mañana O así vuelven Pero A partir Yo que sé Si puedo chapar a las once O a las doce Igual chapar a las once O a las doce Chaparé cuando acabe el lock De hecho A ver A ver A ver Se va por el emulador Me sorprende que sigas con el stream Y voy a seguir Pues cuatro o cinco horas más Por lo menos Se ve un poco el bug del combate Eh What the fuck Eh Pero no era por el emulador Porque yo lo estaba viendo bien Pero apenas se nota Que raro Yo no he notado diferencia A ver Muchas gracias por el apoyo Vic se agradece un montón Nada tío Hombre El apoyo El que me estás dando Todo a mí A ver Tienes una vida Una vida menos que Vic Sí Yo ya estoy un poco jodido Estoy más o menos Por el final del juego Pero Joder Me hubiera gustado llegar A la A la liga Pokémon Con seis vidas No con cinco No me esperaba perder Me esperaba Bueno Yo que sé De hecho Si no fuera por Jonakles Se hubiera perdido ya El log entero Pero En cuanto me he quedado solo He empezado a perder vidas Tío Vale Y ahora se viene el combate Contra los Amine Tenía un clefe Bueno Está randomizado Soy gilpeas Vamos a pasar todo esto en turbo ¡Suscríbete al canal!